¿Te pasó un poco tener que, en el ambiente, cargar de cierta forma con eso de decir, bueno, ¿se espera cierta excelencia en mi música, cierto estilo de música? Sí, obvio. Sí, por eso tardé tanto tiempo en sacar un disco. Creo que todo ese tiempo que me demoré en poder hacer canciones estaban relacionadas a una presión de estar a la altura del apellido y cosas así. No, boludas. Pero reales. Pero pasan. Pero pasan. Y en el momento que dije, ¿sabes qué? Me chupa un huevo mal. Me re chupa un huevo. Que me llevó tiempo que eso me suceda, pero en el momento que me chupa un huevo, hice lo que se me cantó y ya. Y después pasaron las cosas que pasaron y creo que llevo el apellido de la familia con mucho honor. ¿Y qué tuvo que pasar un poco para llegar a ese punto? Es decir, el chupatón huevo. Estar bien abajo. Caí miles de pisos. Viste cuando decís, más abajo no puedo caer. Estaba súper para abajo. Y en el momento de la levantada fue como, no tengo nada para perder. Viste cuando, no sé, cuando no tenés nada que perder y ya lo único que te queda es apostar. Viste que decís, no me importa nada. Viste, no me importa nada. Ni lo que piensen, ni lo que yo pienso. Viste como, lo único que me queda para hacer es intentar pasarla bien. Y dije, bueno, para eso, ¿qué más que hacer un disco? ¿Qué es lo que sé hacer? O al menos eso creía. Pero sí, sí. A veces cuando caes bien bajo y estás súper down, decís, bueno, dale, va. Apostar a divertirse. Como uno a veces se impone esas limitaciones que muchas veces, capaz que a la otra persona le chupo huevo. No tiene ni idea de todo eso que a vos te pasa. Exactamente. Bueno, pasó hablándolo también con Julieta Rada, ¿no? De cierta forma después decís, bueno, entonces, ¿qué haces? ¿No te dedicas a la música porque tu viejo fue un músico exitoso? ¿Tenés que dejar lo que querés hacer de verdad para no sentirte que tenés que estar compitido todo el tiempo? Es una locura. Sí. Pero bueno, hay mucha expectativa puesta desde el otro. Por eso te digo, en apellidos así tan populares, ¿viste? No sé, es como que todo el mundo cree que el hijo de Messi va a jugar bien en la pelota. Decís, bueno, pero... Sí, yo también. Y ojalá que así sea. Porque es mortal. Pero a la vez es como, che, pero al pibito no lo carguen. No le rompan las bolas. Con que a ver qué tal patea, a ver si patea con la zurda, con la derecha. Pero bueno, el pibe pronto se va a enterar de que todo eso sucede y verá, ¿viste? Porque a la hora de patear, cada vez que va a patear, quizás si no se saca de su encima va a pensar, uy, no, no estoy pateando tan bien como mi viejo. Mi viejo la metía. Y eso a mi viejo la metía. Este pase mi viejo lo daba bien. Nah, si no puedo jugar. No, no, fuerte, fuerte. Y donde sea que, no solo que juegue mal, sino que diga, no, no quiero, no me gusta. Donde diga que no le gusta jugar al fútbol. Y eso es de lo mejor que le puede pasar si realmente es algo que le sucede. Pero también lo más probable es que sean pibes que conecten con la pasión de su padre. Porque, por eso los hijos de músicos salimos músicos, porque tenemos un referente en casa que disfruta tanto de algo. Decís, che, este tipo mirá como disfruta de esto, ¿viste? Como le ha pasado a Julieta de estar toda la vida viéndolo al padre, al hermano, a las hermanas, que me parece que también. Decís, che, mirá, esta gente haciendo esto se la pasa bárbaro. Pero yo también quiero, ¿viste? Sí, sí. Y la verdad es que está buenísimo. ¿Y tu viejo qué decía? Bueno, le dijiste, ¿cómo estás? Me voy a dedicar a esto. Es que no hubo ni momento. Es como, el momento que agarré una guitarra a mis 15 años, ya en ese instante de haberla agarrado y haber aprendido 3, 4 acordes, dije, nah, ya está, es por acá. Pero nunca fue un, che, pa, me parece que me quiere dedicar a la música. Es como que ya estaba trabajando, no sé, ¿viste? Sí, sí, sí. Estaba haciendo cosas. Era medio 20. Sí, pues a veces pasa, ¿viste? No sé, como los médicos que como la sufrieron tanto en la facultad, no quieren que los hijos sean médicos. Y, Tay, quieras que no, ser músico hoy en día no es una papa. No es que estás garantizado que te vea el árbol y todo. Entonces, por eso te preguntaba. Y capaz que tu hijo decía, no, mirá, me encanta que lo tengas, pero si podés dedicarte a la facultad y tener esto en el otro lado, mejor. Eso es algo que en mi casa nunca se dijo y no es un tipo de discurso que pueda haber existido en mi casa. O sea, lo único que a mí me dijeron fue, hacé lo que quieras, hacé lo que te guste, hacé lo que creas que te va a hacer feliz. Sea lo que sea, ¿viste? Creo que es eso, el camino que uno elija no lo puede calcular si le va a dar más, menos mosca. A no ser que pienses así las cosas y están perfectos, pero, pero, viste, se te vienen melodías. Si estás todo el día escuchando solo de Stevie Ray Bogan y sacando solo de guitarra, ya cagaste. No podés ir a estudiar Administración de Empresa. A no ser que te guste mucho la Administración de Empresa.